AVE Metalúrgica es una joven empresa que se dedica a la fabricación de equipos para tambos y otras actividades como son medias sombras y demás. El técnico Adrián Bersano se refiere al tema. Bien, el nombre de la metalúrgica es AVE Metalúrgica. Estamos en Estación Luxardo, provincia de Córdoba, y nos dedicamos a todo lo que es agroinnovación. Agroinnovación nos referimos a lo que es toda infraestructura en animales. Hoy tenemos a nuestra espalda una guachera, una guachera de 14, es móvil, para facilitar el trabajo de, valga la redundancia, de los guacheros. En esta guachera es con puertas a los laterales, sin pasillo central, tiene 6 metros de largo, compartimiento para 14 animales de 1,50 metros por 85 centímetros de ancho. Tiene soporte para dos baldecitos cada compartimiento y tiene tarimas que se pueden sacar y poner para su lavado y, bueno, higiene, obviamente. Y también con una camioneta o un tractor se corre. Sí, hablando de una camioneta de doble tracción para arriba lo estamos corriendo y un tractor, pesa aproximadamente 2.500 kilos. Hablanos de la lona que utilizan. Tenemos una lona con protección de rayos UV, lona de camión, bueno, con nuestro logo para identificar, y está atada con soga de 6 milímetros. ¿Cómo se complementan la línea de productos que ustedes ofrecen? Vemos que mucho relacionado a los tambos o ganadería, ¿no? Sí, todo, todo para ganadería. Estamos hoy, bueno, lo que más se está vendiendo en el momento, he dicho de que viene el verano, son las medias sombras. Estamos con pasteras por tarroyo, jaulas individuales para terneros, que se complementa junto con una guachera móvil, y estamos todo lo que es la línea de comederos, línea de comederos para terneros, recrías y vacas. ¿Estos implementos son con caños petroleros? Exactamente, todo hecho con caños petroleros, se busca reciclar todo lo que es reciclaje, pero todo caño petrolero, y estamos con geomembrana, estamos con cintas transportadoras, también haciendo comederos, y mucha chapa galvanizada o chapa de acero inoxidable. Volviendo al tema de los caños petroleros, vemos que le haces un tratamiento, si se quiere. Sí, 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 se los trata a los caños, se los lava, se busca caños buenos, que no estén en mal estado, con agujero, obviamente, se los va siempre clasificando, y se los pinta, obviamente, eso se está trabajando, se trata de hacer lo que mejor se pueda. ¿Cómo es la forma de venta y entrega de estos equipos? Bien, las ventas hoy en día se da, bueno, un precio, es con IVA, todo es con IVA, y el tema de la entrega es, se puede prestar el servicio de entrega, o se trata en el momento, se coordina con la persona, con el cliente. Claro, para que lo arme cada uno en su lugar, suponete. Exactamente, en el caso de las medias sombras, por lo general las estamos dando armadas, se las dan armadas y puestan en campo, y las huacheras ya van armadas, directamente. La empresa se basa en hacer cosas robustas, todos nuestros productos son robustos, soldaduras grandes, todo reforzado, estamos tratando de hacer implementos de que duren en el tiempo, perduren en el tiempo, no que el productor tenga que estar renegando con reparar, con esas cosas, se busca hacer exactamente lo más robusto que se pueda.